Estamos en Radio Boquita presentando los éxitos del gobierno Siga con vosotros y disfruten al máximo Desde Acayacán hasta Cabernet Bailando el balzón Usted saca brillo al cinturón con el baile del balzón A mí nos queremos invitarles desde Radio Boquita Para que disfruten del baile del pleno Aquí en el focador de Boca del Rey El danzón, tradición de dignidad y elegancia Ritual de pasos y miradas Canto del mar y de la piel jarocha Bailar y reír, altas expresiones del espíritu El danzón es una forma de sabiduría El danzón, una estrella más del canal de las estrellas El danzón es una forma de sabiduría